Hey, estés donde estés Necesito que vengas ahora, que mi mundo está al revés Hey, esto ya lo sé Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueva sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquietame que tú te pida Amén, amén Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo, estás pa' levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme Señalarme los errores que tú ya me perdonaste Y si me caigo, tú estás pa' levantarme Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea sin reposo Sé que aunque esté en el hueco No estoy solo Sé que aunque esté en el hueco No estoy solo Amén, amén Aquietame que tú te pido Amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A quien le temo si cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí A quien le temo si cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, aunque le temo Amén, amén Aquí está mi inquietud, te pido amén Amén, y quítame el dolor, te pido Amén, amén Aquí está mi inquietud, te pido amén Amén, y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, aquí le temo si cuidas de mí